Gente, esta es la parte número 100 más 1 de The Eternal Supreme, si no te has visto las anteriores 100 partes te estaré dejando los links en la descripción, al igual que por acá arriba, el video anterior por lo menos, así que sin nada más que decir, continuemos. Esto continúa donde vemos que uno de los seres demoníacos atacó al pequeño King, este estaba furioso, su cuerpo era etéreo como el rayo, todos estaban impresionados pues se percataron de que el pequeño King se convirtió en el trueno utilizando el relámpago del jadeyan celestial, estos gritaban más que de dolor, de agonía pues sus cuerpos sufrían, sin embargo la señorita Ji, la demonía también intentaba proteger a sus compañeros y atacar al mismo tiempo. al pequeño King, estos fueron teletransportados a la barca, donde el señor Yu tenía en mente ayudarle, sin embargo el pequeño King no perdonó al señor Yu, también lo atacó con el relámpago, aquel relámpago al parecer pegó gravemente al señor Yu, quien cayó derrotado de inmediato, el señor Zhang comentó que este ya ha trabajado duro, así que debía ir a curarse, el señor Yu estaba preocupado por su señor Zhang diciéndole que estaba bien, y mirando como el señor Zhang se avecinaba hacia donde estaba el pequeño King, estaba bastante preocupado, pero al parecer el señor Zhang tenía un artefacto misterioso, con el cual planeaba destruir al pequeño King, ya era la esfera armilar, el artefacto con el cual el maestro Zhang tenía en mente derrotar al pequeño King, el pequeño King estaba un poco preocupado, preguntaba que si acaso no se suponía que estaba al borde de la muerte la esfera armilar, el maestro Zhang comentó que así es, pues su esencia espiritual estaba a punto de desaparecer, y si no fuese absolutamente necesario, tampoco utilizaría dicha esfera armilar, le comentó al pequeño King que solamente él puede salvarla, le pidió que debía unirse a él, el pequeño King estaba furioso preguntando que como que seguirle a él, que debía estar bromeando, pues él era el cuerpo eterno nacido junto con el cielo y la tierra, y siempre que siga adelante, llegaría el día en que pueda comprender todas las reglas y entrar en el reino divino de las 10 direcciones, por otra parte el maestro Zhang no era más que uno de los innumerables seres poderosos, tan numerosos como las estrellas que han existido durante millones de años, tarde o temprano sería aniquilado también junto con las estrellas, le preguntaba que que le daba el derecho de querer que él le siga, el maestro Zhang comentó que él será, bueno, prácticamente el que llegue al reino divino de las 10 direcciones antes que él, palabras las cuales retumbaron en el corazón del pequeño King, el maestro Zhang comentó que el poder de la esfera armilar disminuye con cada uso y ahora que ya atacó será mejor mantenerlo allí, pues de lo contrario la próxima oportunidad será aún más remota, el pequeño King estaba furioso, decía que si éste tuviese el poder máximo de los 9 cielos, llevar aquella técnica de las estrellas circundantes y el cielo a su máxima expresión, ni siquiera un poderoso del reino divino podría romperla, pero por ahora mejor debía mirar su propio nivel de cultivación antes de hablar, pues además el pequeño King podía sentir que la esfera armilar ya se encontraba en sus últimos momentos, y utilizando las reglas de los cielos, específicamente la del trueno el pequeño King declaró, y ya que estaba tan ansioso por perder la vida, dejaría que sea enterrado con aquel atesorado artefacto del clan demoníaco bajo el cielo de aquel reino demoníaco, el maestro Shang simplemente miraba, el pequeño King le preguntaba que qué pasaba, que si acaso quería someterlo, sin embargo no se atreve a atacarle pensando, que si acaso éste estaba pensando en someterse, o bueno someterlo solamente con palabras, el maestro Shang se preparó, comentó al pequeño King que acabaría con él y luego encontraría su verdadero cuerpo y que todo aquello valdría el esfuerzo, en lo absoluto, éste lanzó su ataque de esfera armilar, ataque al cual el pequeño King tenía que derrotar con todas sus fuerzas, el impacto entre estas dos fuerzas fue algo sin precedentes, El pequeño King estaba aterrado, pensaba que si aquella arma Shuang pudiese utilizar al menos una décima de su verdadero poder estaría totalmente perdido, pero afortunadamente para él, la fuerza del maestro Shang solamente es la de un santo marcial, y el aura de la esfera armilar estaba débil, así que debería ser más fácil para él vencerlo. Pronto el pequeño King comenzó a condensar el rayo púrpura, tomando por completa sorpresa al maestro Shang, quien gritaba al pequeño King que si acaso éste iba a condensar el rayo púrpura, preguntaba que si acaso quería quitarse la vida él mismo, el pequeño King frustrado gritaba que originalmente él fue creado del ki del elemento de manera Yi, transformado en el mundo entre el cielo y la tierra, y que incluso el rayo púrpura no era más que una pequeña manifestación de su evolución, en cambio el maestro Shang con su lamentable nivel de cultivación y su armilar en las últimas etapas, era solamente como una flecha que ha perdido su cabeza, preguntaba al maestro Shang que si acaso podía soportar su rayo divino aniquilador del mundo del gran vacío, el pequeño King invocó el rayo divino aniquilador del mundo y del palacio púrpura y del cielo bragmánico, le ordenó a este rayo descender sobre su mano, y ya teniéndolo en la mano lo materializó como una lanza, el pequeño King estaba en sus mejores momentos, con esa lanza logró aterrar al señor Shang quien pensaba que contenía el poder aniquilador del rayo púrpura, y de inmediato alguien le preguntó a Gué que qué estaba haciendo, se trataba de uno de los demonios el cual se aproximó hacia donde estaba el señor Shang, este demonio le comentó al señor Shang que con su fuerza actual y el estado de la esfera armilar, no sería capaz de soportar el rayo divino de la aliquinación del mundo del palacio púrpura, el maestro Shang le comentó a Gué que lo que sea que estaba planeando ahora debía retroceder de inmediato y quedarse detrás de él, sin embargo este tal Gué simplemente se aproximó hacia el pequeño King, y le comentó al señor Shang y a sus compañeros que se iría adelantando, este esperaba convertirse en una estrella en aquel vasto firmamento, para proteger a su clan demoníaco por toda la eternidad, todos le pedían a este tipo Gué que regresara, pero ya era demasiado tarde, él había tomado su decisión, de esa manera vemos que el pequeño King lanzó su ataque, el rayo iba a toda velocidad, lo quien se interpuso en su camino fue el señor Gué, el ataque finalmente terminó impactando, el ataque terminó partiendo en pedazos al señor Gué, en frente de la cara del maestro Shang, el maestro Shang sintió, se llenó de furia tras percatarse de que el señor Gué frente a sus ojos fue reducido a polvo, y de inmediato el maestro Shang comenzó a decir que la evolución del camino marcial, la transformación de todas las cosas a través del Dao, pues el Dao crea el 1, el 1 crea el 2 y el 2 crea el 3, y el 3 crea todas las cosas en el mundo, y no solamente en el mundo sino en la existencia como tal, este utilizó con todo lo que tenía la esfera armilar, algo que claramente sorprendió al pequeño King, el pequeño King no tenía en mente ver como lo eliminaban, y utilizó el trueno que se transforma en dragón, trueno el cual estaba a punto de impactar al maestro Shang, sin embargo muy fácilmente el ataque fue desvanecido, aterrando así al pequeño King, pues su ataque no fue en lo absoluto efectivo, evadió por completo al maestro Shang, ya con esto el maestro Shang furioso gritó que ahora no solamente tomaría la verdadera forma del pequeño King, sino que también le refinaría de vuelta al ki de madera Yi primordial, este le preguntaba al pequeño King que se tenía algún as bajo la manga, y que si no era así entonces debía entrar obedientemente su esfera armilar, el pequeño King siendo atraído a dicha esfera, pensaba que no le queda más fuerza para condensar el rayo púrpura, este estaba a punto de ser absorbido y refinado, no podía hacer absolutamente nada, cuando de pronto la nave nodriza de guerra terminó por llegar, pues todos sabían, bueno al menos Tanjie, que aquel era el pabellón Empirio, nave la cual golpeó por poco la nave de la raza demoníaca, de inmediato el señor Yu le preguntó al maestro Shang que si estaba bien, y de inmediato el maestro Shang le preguntó que quiénes eran esas personas que llegaron, y de inmediato el señor Yu comentó que era el pabellón Empirio, es un gremio de comercio y probablemente también estaban allí para llevarse a Tanjie, pero mirando bien el señor Yu se percató de que nuestro protagonista estaba con el pabellón Empirio, e incluso resguardó la seguridad del pequeño King lanzándose encima del monumento del dios del mundo, el señor Yu comentó que nuestro protagonista era de quien le había hablado, la pequeña Shen Li comentó a la señora King Luo, que aquellos son los miembros de la raza demonio que pertenecen al grupo de mercenarios esqueleto, King Luo simplemente se fijó de que bueno allí estaba Tanjie, y el maestro Shang preguntó que si acaso aquel es el jovencito que mencionó, cuya fuerza era incomparable y quien posee un artefacto Shuang, un artefacto Shuang que para nada es inferior a su esfera armilar, diciendo que no interesaba, pues eliminaría a nuestro protagonista primero y luego someterían al pequeño King, pues ese día nadie saldría vivo del dominio estelar de la esfera armilar, este simplemente lanzó su esfera armilar causando prácticamente un agujero negro en el camino de nuestro protagonista, quien sorprendido mientras estaba adentro o bueno encima del monumento del dios del mundo, pensó que un artefacto capaz de producir tales fenómenos celestiales y terrestres no era un objeto común, así que simplemente saltó del monumento del dios del mundo, el cual estaba a punto de estrellarse con el agujero negro creado por la esfera armilar, y tras impactar generó una gran explosión, la cual al parecer lo agitó absolutamente todos, todos quedaron impactados por la gran energía que se desató, el pequeño King se percató de que el poder de la restricción se ha levantado, por lo cual él ya no era atraído, pero de pronto aquello creó una grieta, una grieta que era visible y que corrompía el mismo espacio, el maestro Shuang de pronto quedó sorprendido, pues el monumento del dios del mundo estaba a punto de impactarlo, pero este no dudó, lanzó su esfera armilar para que golpease con el monumento del dios del mundo, y tras golpear ambas, se reveló una escritura antigua dorada, cuya cosa de la cual el protagonista y el maestro Shuang se percataron, el señor Yu se acercó al maestro Shuang, pero este no le prestó atención, simplemente miró su esfera armilar la cual al parecer se quebró, algo que claramente le destrozó el corazón, pues era su artefacto Shuang más preciado, mirándola bien comentó que aquello era es, bueno, un objeto sagrado pasado a través de generaciones en la raza demoníaca desde tiempos antiguos, y finalmente se quebró en sus manos, pensando para sí mismo que era la decepción total de la raza demoníaca, furioso se encontraba, decía que era imposible, preguntaba que si acaso es porque han pasado varios miles de años, maldecía simplemente y a la vez lloraba, el protagonista por otra parte, tenía su monumento del dios del mundo completamente normal, y pensó que su último ataque drenó todo su ki divino, el pequeño Kim por otra parte se percató de la rotura del espacio y escapó, mientras miraba a nuestro protagonista, estos estaban preocupados debido a que el árbol eterno de hojas perené estaba escapando, el tipo que volaba gritaba que iría tras él, sin embargo la señorita Kim Luo comentó que estaban severamente debilitados y que no debían perder la oportunidad, debían atacar inmediatamente y capturar a Tangier, orden la cual todos los emperadores supremos marciales que estaban en la nave nodriza siguieron sin dudar, todos estos guerreros se enfrentarían con los guerreros de la raza demoníaca, la pregunta es si la gente del clan demoníaco ha caído en una situación desesperada, pues ahora estaban completamente rodeados y su carta de triunfo, su as, fue destrozado por el monumento del dios del mundo, o se lanzaron al ataque del clan demoníaco, la maestra Yi del clan demoníaco de inmediato se colocó manos a la acción, esta logró derribar a muchísimos de los guerreros, los envió lejos, los aturdió con sus tambores, momento el cual fue aprovechado por los demás guerreros sin dudar, Shen Li no dudó en lanzarse también al ataque con sus dos elders, y Kim Luo, bueno, también se unió a la batalla en contra de uno de esta raza demoníaca, Kim Luo de inmediato se dispuso a detener uno de sus ataques, el impacto fue severo, y la defensa de la señorita Kim Luo parecía estar a punto de ceder, la señorita Kim Luo pensó que el poder de un arma shuan de noveno rango era imparable, y mirando toda la situación, Mok Wu no dudó en atacar dándose cuenta de que era una buena oportunidad, este utilizó la técnica de rotación de mil cuchillas de acero en contra del maestro Shang, y cuando estaba a punto de eliminarlo, el tipo volador de la raza demoníaca bloqueó su ataque, le preguntó a Mok Wu que si acaso quería perder la vida, pero Yu Wenshao no se quedó atrás, utilizó unas esferas con un líquido bastante extraño a mi parecer, con las cuales tenía en mente atrapar al tipo volador, pero el tipo volador quedó sorprendido preguntando qué era aquel líquido que tenían las esferas de aquel tipo, pues ya saben para qué usa Yu Wenshao dichas esferas, y finalmente ambos salieron disparados tras recibir el ataque en conjunto de Mok Wu y Yu Wenshao, Mok Wu estaba muy feliz al igual que Yu Wenshao, pero Yu Wenshao para celebrar abrazó a Mok Wu, cuyo cosa claramente le hizo perder el alma del susto, por otra parte el maestro Shang maldecía, parecía estar pensativo mientras el tipo del pájaro continuaba la lucha, en el son de protegerle. Mirando a nuestro protagonista, el maestro Shang pensó que no solamente estaba dañada la esfera armilar, pues todos estaban gravemente heridos, y sin la esfera armilar, él, una simple criatura de nivel santo marcial, ya no tenía ninguna esperanza de capturar vivo el árbol eterno. El prota mirando al árbol eterno, de hojas de perené, pensó que le salvó y ni siquiera le dio una palabra de agradecimiento antes de irse corriendo diciendo que todo era culpa de la grieta que se abrió. De inmediato el maestro Shang culpaba a nuestro protagonista por todo lo sucedido, lo tomó por el cuello, mirándolo lleno de furia mientras tomaba a nuestro prota por el cuello, lo culpaba de todo. Y finalmente lanzó su ataque aniquilador, ataque el cual finalmente fue contrarrestado por el mismo protagonista, quien utilizó el alma del dragón demonio. El prota le preguntó a este tipo que quién se cree que era, pues en aquel reino marcial nunca ha existido alguien que pueda decidir por su vida o su muerte, y jamás existirá tal persona. El maestro Shang quedó impactado, pues el protagonista tenía el aura de un verdadero dragón. De esa manera el protagonista con la técnica de fusión de alma, junto con el dragón demoníaco, golpeó severamente al maestro Shang. El maestro Shang quedó fiertemente golpeado, preocupando así al señor Yu al igual que a la demoníaca. El prota preparaba la técnica del viento y las nubes que se levantan a su mando el cielo y la tierra bajo su control. Las personas del Templo del Fuego Divino quedaron impresionados diciendo que nuestro prota estaba utilizando una técnica divina, comentando que entonces no fue coincidencia el que hace un rato este utilizara una técnica divina tan fácilmente. El prota con el alma del dragón, la fusión de almas, utilizó su gran palma de vientos y nubes, técnica la cual desarrolló con su identidad de Gufei Yang, y técnica con la cual tenía en mente deshacerse de una vez por todas del maestro Shang de la raza demoníaca. El maestro Shang sabía que aquel ataque tenía un poder sin precedentes, poder el cual no pudo resistir y finalmente lo atacó. Todos estaban preocupados. La demonia Ji salió en búsqueda del maestro Shang, y otro de la raza demonio se lanzó al ataque de nuestro protagonista. Este era el señor Yu quien se transformó finalmente. El prota le preguntó que si realmente este ha revertido a su forma ancestral. Pero de pronto, cuando este atacó a nuestro prota intentando morderle, el protagonista fácilmente le esquivó. Y estando encima del señor Yu le comentó que ya ha sido vencido por él dos veces y estaba allí para defender su honor, pues no debe decir que se estaba aprovechando porque este estaba herido. Para alcanzarlo con mayor velocidad el protagonista utilizó el paso de la luna, tomando por el brazo al señor Yu, quien se dio de cuenta que ahora nuestro protagonista era demasiado rápido. Y girando sobre el brazo del señor Yu y utilizando el paso de la luna, el corte de la luna creciente el protagonista se lo cortó. El brazo del señor Yu literalmente salió del chat. Algo que claramente le aterró, pero nuestro protagonista con su transformación no tenía en mente detenerse allí. Este continuaba acechando al señor Yu, mientras por otra parte el maestro Shang intentaba recuperarse siendo protegido por la demonia Yi. De manera sorpresiva, aquella demonia Yi se encontraba protegiéndolos a todos con sonido. Sonido el cual también afectaba a nuestro protagonista, quien se deshizo de su transformación y se dignó a protegerse con su campana mientras pensaba que aquel gran demonio, Shang, probablemente aún no ha perdido la vida. Este se protegía con su campana mientras pensaba que aunque el brazo del señor Yu estaba destrozado, querer eliminarlo por completo en la situación actual era absolutamente imposible. Uno de los demonios se preocupó por el señor Yu, quien había perdido su brazo. Este le comentó que estaba bien, y de inmediato uno que volaba tomó a Yu Wenxiao, comentándole que no debe creer que podía escapar tan fácilmente. Yu Wenxiao le gritó a Mugu que era un desalmado, diciendo que logra ver que le están capturando y no hizo nada por ayudarle. Sin embargo, Mugu le comentó que no debía mirarlo con esa cara. Pero de inmediato apareció la señorita Kiao Luo. Esta gritó que todos debían detener a Tan Jie. Mirando esto, la demonia, legendaria de la raza demoníaca Yi, intentó con sus poderes sónicos detener a Kiao Luo. O King Luo, como quieran decirle. King Luo simplemente se vio agobiada por dicho poder. Pero nuestro protagonista lo dio todo por protegerle. Mientras pensaba que al parecer en esa oportunidad no podrían retener a ese grupo de seres demoníacos. Los seres demoníacos se percataron de que nuestro protagonista era el único que aguantaba y pensaban también. Pero un enemigo formidable, Tan Jie pensó que con aquellos seres demoníacos estaba más seguro, pues si cae en manos de la gente el pabellón Empirio, para él sería un gran problema. Formando una formación de protección, los demonios escaparon. Simplemente se marcharon, maldejando. Bueno, muy molesta a la señorita Kiao Luo, quien preguntó que dónde estaba el barco de guerra de los seres demoníacos. Quería saber dónde estaba Tan Jie. Pero el prota le comentó que ya habían escapado y estos debían regresar a la nave de guerra primero. La señorita Kiao Luo miró a nuestro prota regresar y simplemente se mantuvo en silencio. Mirándolo, ésta pensaba que con razón era el primo de un soberano marcial, pues la fuerza de nuestro protagonista excedió sus expectativas. De inmediato ésta preguntó que qué debían hacer ahora, pues aquellos miembros de la raza demoníaca son particularmente fuertes, pero aquella arma Shuan de noveno rango era difícil de igualar. Y ahora que ya escaparon, sería mucho más difícil capturar a Tan Jie la próxima vez. El protagonista se encontraba pensativo, pero finalmente comentó que después de toda la conmoción que han causado, es más que seguro que ya se han convertido en el objetivo de todo el mundo. Y podían seguir intentando capturar a Tan Jie, pero debían evitar involucrarse en más conflictos y actuar con cautela. La señorita Kiao Luo comentó que así era, pues eso exactamente es lo que deben hacer. Preguntaba que qué tal si seguían escondiéndose en el vacío. Pero el prota pensó que la fuerza de la señorita Kiao Luo era impresionante, pero sus habilidades de liderazgo son inferiores a la de la señorita Shen Li. El prota le comentó que no era necesario, pues ahora ya todos los guerreros del reino demoníaco debían saber de su existencia. Y si éstos se quedan en el vacío, podrían perder el rastro de los seres demoníacos, y además no muchas personas se atreverían a atacarles después de aquella batalla. Pues si éstos se quedaban en el vacío, podrían perder el rastro de los seres demoníacos, y además no muchas personas, bueno, se meterían con ellos después de ver lo sucedido. Todos han empezado a reunirse en el lugar donde ocurrieron los eventos pasados. Y vemos a las personas que se encontraban también en el grupo del pabellón esqueleto, bueno, intentaban buscarlos, seguirles el rastro, pero llegaron demasiado tarde. Aquellas eran las personas que se encontraban con el rastreador. Estos discutían entre ellos, diciendo a estos mismos que no informa de que éstos se vayan sin saber lo que estaba pasando. Uno de ellos comentó que incluso si tenía que perder la vida en el reino demoníaco, al menos perdería la vida por el arca de Noé. Pero cuando tenían en mente marcharse, una persona apareció, tomando a otro como sacrificio y comentándoles a todos que ya que han llegado hasta allí sería mejor que hagan un poco de esfuerzo y contribuyan con él. Pues ésta era una persona aterradora, la cual comentaba que es posible que el arca de Noé realmente aparezca. O eso él cree. El señor Zhou Shen quedó impactado, pues aquella persona tenía un estandarte de devoraalmas. Algo que asombró muchísimo a Zhou Shen, quien no se atrevía ni siquiera a hablar, pero su amigo estúpido preguntó a esta persona que quién era y que qué intención tenía al eliminar a alguien sin alguna razón. Y esta persona simplemente comenzó a reírse diciendo que todos ellos tenían habilidades sobresalientes y no era necesario de que estén tan preocupados. Pues él solamente quería pedirles a todos un pequeño favor. Zhou Shen comentó que sus habilidades son humildes y realmente no son capaces de ayudarlo, diciendo que estos se estaban preparando para retirarse del reino demoníaco. Y de inmediato el otro, dándose cuenta de la actitud sumisa de Zhou Shen, le preguntó que si acaso conocía a aquellas cinco personas. Y de inmediato, este anciano se dio cuenta. Bueno, prácticamente algo andaba mal. El tipo del estandarte comentó que Kaku del Palacio del Rayo de Fuego. Al parecer lo reconoció. De inmediato, Zhou Shen comentó que si hubiese sabido que los señores también irían al reino demoníaco, ese inútil no habría ido a hacer el ridículo. Sin embargo, el tipo del estandarte comentó que ya que estaban allí, debían hacer una contribución para la aparición del arca de Noe. Y originalmente estos no iban a necesitar de ellos, pero aquel poder apocalíptico de antes fue demasiado aterrador. Y sus hermanos y él lo han discutido, y han decidido que es mejor contar con la ayuda de todos ellos. Estos comenzaron a liberar el aura del sacrificio. Zhou Shen preguntaba que de qué podrían servir ellos si son tan inferiores a ellos. Los señores les estaban sobreestimando. Zhou Shen no quería formar parte del sacrificio. Zhou Shen después de escuchar que su compañero estaba a punto de decir algo simplemente le ordenó callarse, pues aquello que estos tenían era el estandarte devora almas. El tipo del estandarte liberando el poder del mismo comentó que no debía preocuparse pues incluso un par de calzoncillos tenían su propia identidad así que todos estos serían devorados. El tipo gritaba como maniático que además el aprovechamiento de desechos también era una de las habilidades de este grupo más destacadas. Estos son una de las siete sectas de fuerzas supremas, la secta devoradora de almas. Zhou Shen y su amigo intentaban escapar tan pronto como se percataron de lo sucedido, pero nos cuentan que la secta devoradora de almas la cual extrae de las almas de cualquier ser viviente, prácticamente ya sea demonio o humano, han tomado incontables almas. Esa clase de secta malvada y despiadada ha causado la ignignación del público. Pues la región sagrada durante los últimos miles de años ha llevado a cabo numerosas ofensivas contra la secta devoradora de almas, especialmente una gran campaña hace varios miles de años que casi exterminó por completo a toda la secta devoradora de almas. Pero luego apareció un poderoso miembro de la secta devoradora de almas que lideró a las fuerzas remanentes en una contraofensiva, sumiendo el continente en un mar de sangre y caos. Y desde ese incidente la secta devoradora de almas se ha vuelto más discreta en sus acciones y su contacto con las sectas externas se redujo considerablemente. Pues incluso, se trata, bueno, cuando se trata de extraer las almas de las personas lo hacen con moderación para evitar provocar una ira excesiva en el continente. Zhou Shen pedía a ese señor que no tenían enemistad ni rencores pues la paz era lo más importante de todo. Pero incluso este fue atrapado, no lo iban a perdonar. Gritaba que todos no debían preocuparse ya que tendrían sus propios turnos para ser sacrificados. Estos debían contribuir a la captura del arca de nue para ese grupo, para la secta devoradora de almas. La estatua en la cual colocaban todos sus sacrificios de pronto abrió su boca, sus dos ojos y el tercer ojo que tenía en la frente. El viejo Zhou Shen a punto de ser drenado gritó que él incluso si pierde la vida jamás dejaría que aquel tipo consiga su objetivo. Este se lanzó en modo de sacrificio en contra del tipo del estandarte. Todos estaban felices pensando que realmente lo eliminó. Pero todo lo contrario, el tipo que portaba el estandarte muy fácilmente se protegió, lo volvió polvo y dijo que era una lástima pues desperdició al más fuerte. Todos quedaron impactados pues no tenían salvación en lo absoluto. Simplemente fueron personajes de relleno. Pero como último acto de valentía, todos al mismo tiempo explotaron sus armas Shuang con la voluntad de llevarse por lo menos a uno. Pues ninguno quería perder su vida en vano. De esa manera fue como sobre el reino demoníaco estalló la última resistencia desde las profundidades del alma. ¿Qué pasará de ahora en adelante? No lo sé, yo también quiero saberlo. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Lo cual estaré subiendo muy pronto. Así que estate atento, suscribiéndote y activando las notificaciones del canal. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.